Y mire, precisamente hoy se dan a conocer los resultados de las encuestas realizadas por Morena y empresas contratadas por este partido sobre la reforma al Poder Judicial. Esta iniciativa del presidente López Obrador contiene cuatro rubros que modificarán el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora. Mire, primero, por un lado se propone una nueva integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pasando de 11 ministros a 9 ministros, también con una reducción del periodo de 15 años a 9 años. Eliminar dos salas para que el Pleno resuelva todos los asuntos también, eso es importante. Dos, en el caso de la elección de ministros, magistrados y jueces, la elección tendría que ser directa y llevarse a cabo a mediados del 2025 con las propuestas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se votarían 1,663 cargos entre magistrados y jueces de distrito. El INE, obviamente, organizaría la elección en la que no habría financiamiento ni público ni privado. También desaparecería el Consejo de la Judicatura para crear el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial. Finalmente, se establecen nuevas reglas procesales como seis meses máximo para la resolución de asuntos fiscales, un año para los penales y la prohibición de otorgar sus pensiones en contra de leyes de efectos generales, en amparos por controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Y precisamente, bueno, eso es lo que se está discutiendo, por supuesto, Quique.